¿Cómo te sientes, mi hija de la patada? Es que sí está cañón lo que me pasó, Candé. Sí, tengo el estómago revuelto del coraje. Si no fuera porque tú no quieres, iría a la casa de ese sinvergüenza, mal hombre, infeliz. Y le diría hasta de lo que se va a morir. No, ya te dije que no vale la pena. ¿Está tocando? Sí. ¿Qué debe ser él? Yo no quiero visitarlo. No, pues entonces mejor no abro. No, sí. Sí, sí, abre. Mira, pero así es el de la que tú no sabes nada de mí. ¿Así de plano? Ya voy, ya voy. Ay, qué manera de tocar. De que estuviera parada atrás de la puerta. No, 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 no. ¿Qué? Pero, oigan, ¿por qué se mete así? Bueno, ¿qué? Pues buenas noches siquiera. Está aquí, Marichuy. ¿Cómo? ¿Juan Miguel vino a México en plena luna de miel? Sí. A ver a Rocío. ¿Y dejó a la guacha sola? Sí. Raro, ¿no? Pero ya se regresó, estuvo platicando con Mayita. Debe haberme puesto muy mal con la niña. ¿Quiere que yo le pregunte a Mayita qué le dijo? No, 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 por favor. Eso pienso hacerlo yo, Estefanía. Pregúntale de la guacha y de Juan Miguel. Oiga, Onelia, ¿usted sabe si Juan Miguel y Marichuy se conocían desde hace tiempo? Ya le dije que no sé nada de la Marichuy. ¿Cómo quiere que se lo diga? ¿Por qué no estaba con usted? Sí, sí estaba conmigo, Vandelaria, pero se fue. Se fue y creí que había venido para acá. No, para acá no vino, para acá no vino. ¿Estás segura? Oh, ni que estuviera así para no verla. ¿Ha de estar en casa de usted? No, no, allá no está. ¿Pues qué fue lo que pasó? Marichuy desapareció, Candelaria. ¿Alguna razón debe haber venido? ¿Qué le hizo usted? ¿Por qué piensa que le hice algo, Candelaria? Te digo que apenas se conocieron hace poco. ¿Estás segura? Por completo. Hace mucho que conozco a mi ex yerno. Y sé que jamás vio a Marichuy hasta que se convirtió en su protector. Por algo lo haría, ¿no cree? ¿Qué es lo que tú sabes, Estefanía? No, no, nada, nada. Solo me extraña tanto amor por esa tipa. Bueno, y cuéntame, ¿qué ha pensado en relación a su hija Viviana? Hoy hubo otra llamada misteriosa. Cuando contesté no me dijeron nada. Pregunté, ¿eres tú Viviana? Y enseguida me colgaron sin contestar. Entonces, ¿sí puede ser ella? No sé qué pensar, Estefanía. No sé. ¿A qué una mujer abandone a su marido al otro día de haberse casado? Pues algo tiene que haber pasado, ¿no? Discutimos, Candelaria. Discutimos si Marichuy salió para México en un camión. Seguramente el camión se demora, me voy. Ah, Candelaria, si... Si Marichuy llega, por favor, llámeme al celular. Ahí está mi número anotado. Doña Candy, mi mamá le manda esto. Ay, déjamelo, déjamelo. Gracias. Estaré esperando su llamada, Candelaria. Sí, sí. Con permiso, buenas noches. Sí, sí, sí. Espérate, sentado. ¿Qué pasa, doña Candelaria? Los hombres. Los hombres. Son todos desvergonzados, canallas, mentirosos. Aprende. Aprende, muchacha, para que no te agarren desprevenida. ¿Ya se fue? ¿Oíste? ¿Oíste? Marichuy. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Ay, pues porque tuvo... Tuvo un dolor muy hondo. La hirieron muy hondo, pulita. Sufre una desilusión rete grande. Ay, yo creí que iba a estar contenta con su matrimonio. Ese matrimonio fue flor de un día. Ayer empezó y hoy se acabó. Oye, mi hijita, no has comido nada. Mi mamá les trajo unas gorditas, se las mandó. No, pues ahorita le preparo una. No, Candel, no tengo apretes. No importa. Te la comes. ¿De verdad es como dice Candelaria? O nada más es un pequeño disgusto y mañana es en las paces y te vuelves a ir con él. Julita, nunca. Nunca lo quiero volver a ver. ¿Cómo dormiste, mi hija? Sentía solo y buenas noches, mi Cami. ¿No extrañaste los colchones de la casa rica? A eso no me importa. Es él. Es él de vuelta. ¿Tú crees que sea él tan temprano? No, no, no abras. Espérate, espérate, deja que me espalda. ¿Quién es? Yo, Candelaria. Adrián. ¿Es Adrián? No, no, no tengo ganas de vicentearlo. No. ¿Qué hubo, mijo? Buenos días. Buenos días. ¿Qué qué es aquí tan temprano? Apenas me acabo de parar de la cama. Marichu ya está ahí adentro, Candelaria. Déjame pasar. No me lo niegues. Sé que regresó. Déjalo pasar, Cande. ¿Quién te dijo que regresé? Purita. Me la acabo de encontrar y me contó que ya me ha regresado. Este, desayúnate. Ah. Los dos, desayuden. Gracias, Cande. Ahorita vengo, voy a remojar la ropa mientras. ¿Es verdad que rompiste con el doctor San Román y que no quieres volver a verlo? Es verdad. ¿Por qué, Marichu? No te lo puedo decir. Ya sabes quién es él. ¿Sabes? Entonces, ¿tú sabías? Tampoco me lo dijiste. No quería que pensaras que lo estaba haciendo por celos. Es que me hubieras dicho, Adrián. Es que no me atreví porque te veías llena de alegría. Te voy a decir que lo amabas. Que eras muy feliz con él. Sí, pues sí. Esto adecen antes de saber quién era. Porque si yo lo llego a saber, no me caso con él. Es que debiste decirme lo que... Bueno, ya todo eso pasó, Marichu. Todo quedó atrás. Estás aquí de nuevo y vamos a hacer de cuenta que no pasó nada. El matrimonio se puede anular. Y será como si nunca hubieras estado casada con él. Por suerte te desengañaste a tiempo y no llegaste a ser su mujer. Desfigurada. 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 ¡Gracias! 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 Más que tú Más que tú Más que tú